Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a cambiar de base logaritmos, así que vamos a ello. El cambio de base es una propiedad de los logaritmos que nos va a ayudar en el cálculo de ciertos logaritmos que no podemos llegar a ellos aplicando simplemente la definición. Veamos este caso. Tenemos que calcular el logaritmo de 8 en base 4. Pensaríamos, aplicando la definición, qué número, a qué número tengo que elevar 4. Aquí pondríamos una x. 4 lo tengo que elevar a x para que me de 8. Pues x es ese número al que tengo que elevar 4 para que me de 8. No hay un número entero que cumpla que cuando eleve 4 a ese número me de 8. Tengo 4 elevado a 1 que es 4. Tengo 4 elevado a 2 que es ya 16. Entonces ya sé que va a estar entre 1 y 2 pero no sé exactamente qué número. Pues en estos casos que no podemos calcular ese logaritmo aplicando a la definición tenemos una manera de hacerlo y seguro que alguno ya se ha dado cuenta. Estos dos números tienen en común que se pueden expresar como potencias cuya base va a ser el número 2 porque 4 es 2 elevado a 2 y 8 que es 2 al cubo. Entonces vamos a escribir la definición del logaritmo 4 elevado a x tiene que ser igual a 8. Ahora vamos a expresar este 4 como potencia de base 2. 2 elevado a 2 que como a su vez está elevado a x lo ponemos de esta manera y este 8 lo podemos expresar como 2 elevado a 3. Ahora ya me quedo con estos exponentes 2 por x, 2x y 2 elevado a 3. Como ya tengo la misma base lógicamente 2 elevado a esto va a ser igual a 2 elevado a esto. Por tanto esto que es el exponente los exponentes ya los puedo igualar. Este exponente va a ser igual a este segurísimo. Pues igual los exponentes 2x igual a 3 y ya calculo aquí el valor de x. x va a ser 3 medios. O sea ya sé que el valor de este logaritmo, ya lo puedo poner aquí, es igual a x que es igual a 3 medios. Pero como veis aquí han salido cosas muy interesantes y además de aquí es de donde viene esta fórmula que nos explican cuando nos explican el cambio de base. Vamos a aplicar ahora, vamos a calcular ahora este logaritmo aplicando esta fórmula. Aquí me dice que si tengo un logaritmo con esta base de b es igual a al cambio de base que yo quiera, la base puedo poner la base que yo quiera con el argumento aquí y aquí con la base. ¿Veis? ¿Cómo sería nuestro caso? 4 y 8. Vamos a ver en qué base, a qué base lo queremos cambiar. Podemos cambiarlo a base 10, a veces va a ser muy útil cambiarlo a base 10. ¿Por qué? Porque la base 10 es la que tenemos en la calculadora, con la que podemos calcular la calculadora. Pero en este caso lo podemos cambiar a base 2 porque la base 2 es la que tienen en común estos dos números. Pues venga, logaritmo de 8 en base 4. Pues expresamos ahora este numerador. Bueno, voy a poner aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Logaritmo, la base que voy a poner es base 2, por lo que acabo de decir, de b. Es decir, b aquí es el argumento del logaritmo, el 8. Y en el denominador, logaritmo en base 2, de, en este caso, la base de nuestro logaritmo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a expresar ahora este 8 en base 2, que es 2 al cubo, como hemos hecho antes. Y ahora este 4 en base 2, que es 2 elevado a 2. Bien. Una vez que tengo esto, tengo que conocer aquí ya las propiedades de los logaritmos, la de la potencia en concreto, porque con esto recuerdo que si tengo logaritmo de b elevado a c, el exponente, ya sabéis, que pasa multiplicando al logaritmo de b. Entonces aquí tengo la potencia. Este 3 lo voy a poner aquí multiplicando al logaritmo de 2 en base 2. Y aquí este exponente, 2 elevado a 2, este exponente va a pasar delante multiplicando al logaritmo en base 2 de 2. Logaritmo en base 2 de 2, es decir, 2, ¿a qué número tengo que elevarlo para que me dé 2? A 1. Me va a salir aquí el 1, con este 1 lo mismo, que los puedo simplificar, y me queda finalmente 3 medios. ¿Veis? Aquí hemos aplicado la fórmula del cambio de base. Aquí lo hemos hecho siguiendo la definición del logaritmo y también expresándolo como potencias de base 2. Al final, como veis, está muy relacionado y sabéis hacerlo. No tengáis ningún problema en aplicar cambio de base cuando os convenga más o hacer incluso este proceso si es lo que más os conviene. Vamos ahora a calcular este logaritmo. Intentamos aplicar definición y resulta que nos sale que 3 elevado a x, llamémoslo, me tiene que salir 32. Y me pongo a pensar y no consigo expresar el 32 en base 3. Entonces, cuando tengo esta dificultad, que no consigo una base común para ambos, es cuando viene en mi ayuda el cambio de base. Aquí todavía le vemos más sentido a aplicarlo. Y además, como no vemos una posible base común, lo vamos a aplicar a un cambio de base que sea la base decimal. Es decir, que tenga aquí de base el 10. Entonces, vamos a escribir logaritmo en base 3 de 32 y vamos a hacer el cambio de base. Logaritmo en base 10, que ya sabéis, debéis saber que la base 10 no se escribe, no se expresa. Cuando no pongo aquí un número, se entiende que es base 10 de 32 y logaritmo en base 10 de 3. Y ahora el logaritmo en base 10 sí lo puedo calcular en la calculadora. Escribo logaritmo en base 10 de 32. Logaritmo en base 10 de 32. Lo calculamos y nos sale 1, aquí es bueno que pongáis hasta 4 decimales. Y logaritmo en base 10 de 3, que es 0,4771. Hacemos esta división, vamos a poner aquí, que nos va a dar alrededor de 1,5051 entre 0,4771, 3, si redondeo a 3 decimales, 3,155. Este logaritmo va a dar este resultado. Además, pensad si es lógico. 3 al cubo, 3 por 3,9 por 3, 27. Y 3 a la cuarta ya nos da 81. Por lo tanto, es lógico que esté entre 3 y 4. ¿Veis? 3 al cubo y 3 a la cuarta, entre 3 y 4. En concreto, 3,155. Y vamos ahora con este logaritmo. Si lo intentamos expresar como la definición de logaritmo, 2 elevado a x me tiene que salir 25. Nos pasa lo mismo que en el anterior, que es que no consigo expresar estos dos números con una misma base. Aquí 25 lo voy a poder expresar como 5 elevado al cuadrado. Como no consigo esa misma base, aquí es donde va a venir en mi ayuda la fórmula de cambio de base. Hago el cambio de base. Además, lo voy a hacer en base decimal. El cambio va a ser a base decimal. Logaritmo en base decimal de 25 y el de 2. Y ahora ya lo calculo con la calculadora, porque en la calculadora puedo calcular el logaritmo en base de base decimal. 1,3979. A mí me gusta poner aquí 4 decimales. 0,3010. Me va a dar alrededor de, ahora hago la división. Y me sale alrededor de 4,644. Tiene lógica, pensemos. 2 elevado a este número, a este número, a esta x, tiene que salirme 25. Si pensamos, 2 a la cuarta me sale 16. Si pongo aquí un 4, me va a salir 16. Y si pongo aquí un 5, 2 a la quinta me tendría que salir aquí 32. Está entre 4 y 5, efectivamente. Justo, en concreto es 4,64, 4, etc. Vamos a intentar ahora entender con este ejemplo de dónde viene nuestra fórmula, porque ya sabéis que las fórmulas sin más hay que intentar entenderlo. Vamos a intentarlo. Si yo aquí tengo logaritmo de 25 en base 2 y lo expreso de esta manera, resulta que aquí esto se llama ecuación exponencial, porque tengo la incógnita en el exponente. Una manera de resolverla es aplicamos logaritmos en ambos lados y ahora este logaritmo que tengo aquí una potencia, vamos a aplicar la propiedad de la potencia de un logaritmo y multiplicamos la x. x logaritmo 2 igual a logaritmo 25. Ya sabéis que cuando queremos resolver una ecuación intentamos despejar la x, dejar esa x sola. Y ahora el logaritmo 2 vamos a dividir por logaritmo 2 en ambos miembros y entonces aquí me quedará 1 y aquí pasa dividiendo. Entonces me quedaría x igual a logaritmo 25 entre logaritmo 2. Entonces hemos llegado a esta conclusión que esto es igual a esto, chicos. ¿Veis? ¡Qué maravilla! Y no es lo que habíamos hecho aquí con el cambio de base. ¿Veis? Habíamos puesto que logaritmo de 25 en base 2 era igual a logaritmo de 25 en base 10 partido de logaritmo de 2 en base 10. De aquí viene. ¿Vale? O sea que cuando no entendáis de dónde viene la fórmula, intentad hacerlo como ecuación exponencial y entenderéis de dónde viene. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.